¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí al canal de Conan Gaming World. Y el día de hoy tenemos otro video entretenido en donde vas a conocer las mejores cartas de cada atributo. Es decir, las mejores cartas en tiros lejanos, en tiros libres, en voleas, en compostura, agilidad. Atributos que a todo mundo nos interesa conocer. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. Y como no, comenzamos con el atributo de tiros libres, señores. Tenemos en primer posición a Lionel Messi con 94. Tenemos también a Parejo con 93. Piani con 92, ojo eh. Jovinko con 91. Después tenemos ahí a Bardi con 91 de igual forma. Y después sorprende porque tenemos a un jugador de plata de 65 japonés con 90 en tiro libre. Creo que habría que analizar bien sus tiros libres de esta carta. Nakamura, se me hace interesante ver un plata en esta sección. Continuamos con Neymar. Fíjate, tiene más tiro libre que Neymar. Y terminamos con Ward Brows, ¿no? Perdón, Brows. Interesante lista de los jugadores con mejor atributo en tiro libre. Y continuamos con los mejores cobradores de penaltis. Y vamos a comenzar la lista con Neymar Jr. Que tiene un atributo aquí de 92. Le sigue Sergio Ramos de igual forma con 92. Raulito Jiménez, el mexicano, también tiene 92. Cruz o Cruze, también tiene aquí 92. Noble, ojo eh. Un jugador de oro no raro con 92. Superando a Fernández que tiene 91. Marquito Royce. Y por último Haller, señores. Aquí el que me sorprende es Noble. No me lo imaginaba. Ja, ja, ja. Ja, ja. Que mamón. Continuamos esta lista con los mejores cabeceadores dentro del juego. Y vamos a comenzar con De Jong. Luke De Jong. Que tiene aquí una valoración de 93 en ese atributo de cabeceo. Le sigue Pavoletti con 93 de igual forma. Ojo que sigue Sergio Ramos con 92. Después sorprende Dos, también con 92. Fellaini con 92. Y ya un puntito menos vendría siendo Benzema. Y ojo eh, que tenemos otro plata delantero centro inglés de 69 de media. 91 en el atributo de cabeceo. Y por último le sigue Cristiano Ronaldo, eh. Ojo al tejo. Continuamos con el atributo de tiros lejanos. Y aquí van a ver varias sorpresitas muy interesantes. Comenzamos esta lista con Lionel Messi con un atributo de 94 en tiros lejanos. Le sigue Cristiano Ronaldo con 93. James Rodríguez con 92. Kevin De Bruyne con 91. Y continuamos con Heuminson de 90. Bruno Fernández con 89. Eriksen con 89. Y por último Illichik con 89. Aquí la verdad que todo está muy adecuado. Me sorprende, te digo de igual forma James Rodríguez. No pensaba que fuera la tercera posición aquí de 92. Y bueno, creo que no hay sorpresas. Creo que todo está tal como debe estar. Sin embargo Illichik, digo, órale, no sabía. Y continuamos con un atributo que tal vez no es tan tan utilizado o tan meta dentro de este juego de FIFA 21. Pero creo que es algo importante e interesante conocer las mejores cartas con volea. Con el atributo de volea. Vamos a ver. Tenemos en primer lugar a Luis Suárez con 90. Le sigue, ojo, eh. Otra vez James Rodríguez con 90. Robert Lewandowski con 89. Marquito Reus con 89. Lionel Messi con 88. Dybala con 88. Ibrahimović Dios León con 88. Y por último, ojo, eh, que también tenemos un platita delantero centro coreano. Guk, ¿no? Con 88 en el atributo de voleas. Bastante interesante ver platas en estas secciones. Y vamos a continuar con un atributo que creo que es muy importante y muy interesante dentro del juego. Más que nada para delanteros. Y hablamos nada más, nada menos que del atributo de la fuerza de tiro. Señores, empezamos esta lista con un defensa, eh. Ojo, Kolarov, medio 82, pero tiene 95 en este atributo de fuerza de tiro. Le pega con ganas, pero. Luego sigue Cristiano Ronaldo, claro que sí, con un atributo de 94. Luego le sigue Hulk, ¿no? No por nada le dicen Hulk a este señor, 94 en fuerza de tiro. Luego tenemos a Erling Haaland con 93. Harry Kane con 91. Kevin De Bruyne con 91. Pogba con 90. Y por último el señor Gareth Bale con 90. Vaya, eh. Me hace, me hace un poco de, de, de gracia que sea un lateral el que tenga este atributo tan elevado. Me hace recordar así, digamos, a Roberto Carlos. Porque de alguna forma te dicen, oye, algún defensa que le pegaba duro. Oye, Roberto Carlos, digo, ¿no? O sea, en el tema de la fuerza de tiro, eh. Ojo, porque si no luego ya veo ahí gente. ¿Cómo puedes comparar a Roberto Carlos con? Bueno, nada más en el tiro, en el atributo, pues. Pesaos. Continuamos con las mejores cartas en el atributo de centros, ¿vale? Y aquí cabe señalar que creo, no lo he visto aún. Pero me imagino que van a haber varios laterales en esta lista. Así que vamos a comenzar, chicos. En primer lugar tenemos a Kevin De Bruyne con 94 en este atributo de centros. Luego continuamos con, que te dije, Alexander Arnold, 93. Tenemos después a Pedro León con 92. Kimmich con 91. Roberson, el compañero de Alexander Arnold con 90 también. Tenemos ahí a Rodríguez, Jamesito Rodríguez. Ojo que James Rodríguez aparece, eh, en varias ocasiones con 90 en centros. Kolarov, eh, ojito con Kolarov. También tiene 90 en centros. Y por último tenemos a Alex Tellez, jugador del Manchester United con 89 en centros. Continuamos con un atributo muy, muy preciado por los jugadores experimentados de Ultimate Team. Y hablamos, ya supiste cuál habló, ¿verdad? Claro que sí. Hablamos de la agilidad. El atributo que todos buscamos que las cartas tengan más de 85, 90, 92. ¿Por qué? Porque siempre intentamos que la agilidad nos ayude con la jugabilidad, que se sienta un poco más ligero el jugador. Esto es hasta cierto punto correcto, porque realmente es un poquito confuso a veces intentar descifrar si es la jugabilidad, si es Handicap. Tal vez que mucha gente no cree, pero bueno, independientemente de eso, tenemos aquí las mejores cartas con el atributo de agilidad. ¿Y quién crees que está en primer lugar? Quiero que en este momento le pongas pausa al directo, al directo. Escucha a este imbécil. Le pongas pausa al video y me comentes debajo cuál es la mejor carta que tú crees que tiene la agilidad en este momento. ¿Vale? Pero, ojo, eh, cartas de oro especial, ¿vale? Cartas de oro especial. O sea, ninguna, ningún ícono, ninguna carta de este tipo. Record Breaker, no, no, cartas, oro, platas, bronce, ¿cuál crees que sea? ¿Ya? ¿Ya le pusiste en los comentarios sin ver? Vale, perfecto. ¿Se adivinaste? Te felicito, porque en primer lugar tenemos a nada más y nada menos que Neymar Jr. con 96 en el atributo de agilidad. Le sigue aquí, ojo, eh, ojo, porque hay platas y hay bastantes platitas. Tenemos un plata especial de 72 de media con 95 en agilidad. Ojo al tejo. Luego le sigue tal vez Doku. Le sigue Doku aquí como extremo derecho. Una media 71 con 95 en agilidad. Biafara le sigue ahí con 95 en agilidad. Y, ojo, eh, que sale por primera vez en esta lista un bronce, señores. Kakagawa, ¿no? Delantero, perdón, que delantero. MCO japonés de 63 de media con 95 en agilidad. Me llama la atención porque tú dices, no manches, 69 en regate. Que, 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 este güey se mueve peor que, no sé, que cualquier cosa, ¿no? Que Conan bailando, coño. Pero, no, tiene 95 en agilidad este señor. Increíble, ¿no? Luego ya después tenemos a Sterling con 94. Bernardo Silva con 94. Y, por último, Angelito Di María con 94. Y aquí te digo, o sea, estoy un poquito extasiado porque no puede ser que un jugador de bronce tenga más agilidad que, por ejemplo, Sterling, ¿no? Digo, es interesante este tipo de datos porque la verdad llaman la atención, señores. Pero, bueno, las mejores cartas con agilidad dentro de FIFA 21. Y, por último, señores, vamos con un atributo que también es importante. Y antes de pasar a mencionar qué atributo es, te quiero decir básicamente qué es. Porque mucha gente no lo entiende del todo. ¿Qué es la compostura dentro de un juego? Más que nada dentro de FIFA. Bueno, te lo explico en palabras fáciles que puedas entender, ¿vale? La compostura es qué tan bien va a jugar o qué tan bien va a hacer la acción tu jugador dependiendo de la presión rival y dependiendo del momentum. No sé si se entendió claramente. Es básicamente qué tan bien aguanta la presión, ¿vale? Esto es un poquito ambivo porque dentro de un juego, pues, realmente todo está programado. Entonces, en la vida real, la compostura básicamente, tú eres delantero centro, minuto 80, vas perdiendo 2 por 1, necesitas meter un gol. ¿Qué tan, qué tanta compostura tienes tú a la hora de definir un gol? ¿Qué tanta compostura tienes tú a la hora de tratar de tirar al arco cuando tienes una chance, ¿no? Esa es la compostura. Que también vas a hacer tu trabajo como defensa, como medio o como delantero en ciertas cosas, ¿no? Eso es básicamente la compostura. Entonces, nos trasladamos a FIFA y vamos a ver cuáles son los jugadores con mejor compostura dentro de FIFA 21. Y empezamos, ¿sí o no? Con Lionel Messi, chicos. Lionel Messi con 96 en compostura. Después tenemos a Cristiano Ronaldo con 95 el bicho. Ojo, Berratti. Berratti con 94, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Poco se habla. Berratti con 94, superando a Neymar Jr., que tiene 93 en el atributo de compostura. Luego tenemos a Sergio Busquets con 93. Sorprende, ¿eh? Porque digo, tiene muy buena compostura, pero bueno. F el ritmo, hermanos. Modric, Luquita Modric con 92. Tenemos después a Silva, el chino Silva con 92. Y por último tenemos a Witzel, jugador del Dormut. Ahí, bien posicionado. Interesante, interesante. La verdad te digo, es muy interesante a veces desglosar qué es cada atributo. Porque hay cosas que a lo mejor no se entienden a la primera. Y de hecho, me apetece hacer un video próximamente de diccionario de atributos dentro de Ultimate Team para explicarlo, ¿no? Hay muchos atributos que a lo mejor no se entienden o tal vez no se emplean de forma correcta. Te pongo un rápido ejemplo. El tema del cabeceo. El cabeceo, mucha gente que no sabe mucho del tema, lo interpreta simplemente con el tema defensivo. Porque el cabeceo como tal viene en el atributo de defensa o en el apartado de defensa. Pero el cabeceo también es para los atacantes. Si un atacante tiene buen cabeceo y tiene buen salto, seguramente puede meter gol. No simplemente defender, ¿me explico? Esa es una de las variantes. Pero bueno, espero que este video te haya gustado. Si es así y te entretuvo, déjale un like que yo lo vea. Y si te gustaría otro video de estos, ¿vale? Con otros atributos, coméntalo. Y nada, suscríbete si te gustó. Pasa un excelente día. Cuídate mucho. Y recuerda que estamos en directo todos los días a las 11 de la mañana en Twitch. Y también en las nochecitas de 9 a 11 prácticamente. Viendo plantillas, echando cotorreo. Ya sabes, ¿no? Todo lo bueno del ambiente que le podemos sacar a FIFA lo llevamos a cabo en directo. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.